Música Desde nuestra planta de alimentos concentrados MOR te traemos el producto de la semana en el que podrás conocer los usos y beneficios de cada uno de nuestros alimentos así como también las recomendaciones de uso para cada etapa de vida de tus animales Música Y a disposición de todos nuestros amigos ganaderos, concentrados MOR tiene para todos ustedes Lactancia 23, un alimento estándar, un alimento que contiene lo más básico y elemental para lo que es la ganadería, sobre todo aquellas vacas que están en producción de leche Este alimento está diseñado de una manera que se puede usar desde una libra por cada botella producida hasta 0.8 de libra por botella producida La variante de la cantidad de concentrado a suministrar a la vaca va a depender de cuál es la base forrajera Es decir, si es zacate de corte fresco o si es pastoreo fresco o si estamos dando silos fermentados, alimentos fermentados como son los silos de maíz los silos de maicillo, está muy de moda los silos de caña todo ese tipo de alimentos fermentados De acuerdo a eso es como uno toma la decisión de cuál es la cantidad en libras que vamos a dar a la vaca y teniendo en consideración cuántas botellas es lo que está produciendo también esta para poder sacarle el mejor provecho a este alimento que pues goza de un buen costo para poder adquirirlo pero que también hay que aprender a ocuparlo en las cantidades que se puedan dar para que no nos vayamos a ver afectados en lo que es la parte de la reproducción Acordémonos que la producción de leche está estrechamente agarrada con lo que es la parte de la reproducción Si no hay partos, no hay leche y para que existan partos, tiene que tener actividad cíclica y fertilidad una vaca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!